Música Con el Campeonato Crucero W-W-I ¿Cómo retoró? ¿Con ustedes? ¡Con... 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 ¡Con! 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 En la esquina contraria ¡Con! ¡Con... ¡Sagrado! Como Rèfere... El Coralillo ¡Jolín! 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 ¡Jol ¡Guarden los archivos ahí! ¡Arranca de un palmo! ¡Muy bien, con su cochinada, por favor! ¡Guarden los cabros ahí con ellos! ¡Venga, no te va! ¡Ya está! ¡Vamos a terminar! ¡Maravilloso! ¡Apárate el saludo! ¡No te va! ¡Apárate el saludo! ¡El armote es puto! ¡Menero! ¡No tienes al menos! ¡Duro, duro, duro! ¡Buenos, dios, dios, dios! ¡Apárate el suelo! ¡Apárate el suelo! ¡Apárate el suelo! ¡Apárate! 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 ¡Hol! 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 ¡Hol ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Alco sagrado! Comenzamos nuestra segunda caída. Me clama el coronillo. ¡Segunda caída! ¡Segunda caída! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Hace la pena, pequeña! ¡Vuelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Kili! ¡Koli! 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 ¡Como te enseñé, Koli! ¡Como te enseñé! ¡Koli! 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 ¡Pregúntale! ¡Ya te voy a quedar! ¡Sacamos! ¡Nuro, duro, duro! ¡Nuro, duro! ¡Él lo siente, álbum! ¡Sátalo yo, los huecos! ¡Ay, dueño, sopro, sopro! ¡Ganador de esta segunda caída! ¡Perdín! Comenzamos nuestra tercera caída. ¡Ganador de esta segunda caída! ¡Ganador de esta segunda caída! ¡Ganador de esta segunda caída! ¡Pam! ¡Holi! 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 ¡Echale cal! ¡La Cajate Coralito! ¡Dale, que va a entregarse! ¡Échale, Marcos! ¡Quiero buenas tardes! ¡Poli! 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 ¡Vamos, Poli! ¿Cuál es, Poli? ¡Poli! 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 ¡Para que, Marcos! ¡Para que! ¡Medres, Poli! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Le traemos el pesado de caja la onda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Se les notifica que para la próxima función va campeonato de por medio entre Comín y Último Latino.